Hoy te quiero cantar una canción Una canción que habla de vos La ternura que tienes al mirar Con tus ojitos le le ha datado Tu capricho, tu locura, tu bondad Y ese tiempo que me das Así que yo, hija, te cante esta canción Voy a ser yo Quien te cuida y te protege De tus noches, de tus miedos, del silencio Voy a ser yo Quien te guía en tu camino Pero tendrás en tus manos El destino Que quieres tomar Hija, te pido Que me entiendas Que me tengas paciencia Hija, contigo estoy creciendo Y a tu lado aprendiendo Lo que nadie me enseñó A ser papá Esta agua bendita nos recuerde a todos Nuestro bautismo Nuestro bautismo Que para todos sea Salud Y vida En Cristo Amén Gloria al Padre Amén Amén Castillo Amén 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 Bien Resor Y ahí comenzó esa identidad de hija de Dios. Tenemos que agradecerles a nuestros padres que nos enseñan a identificar, no con la mentira o ser pecada, sino con lo que somos, personas que Dios nos ha hecho y también hijos de Dios por los hijos. Y qué bonito que los papás apenas mueven sus manitas y los enseñan que vayan desarrollando, que vayan dando la identificación, no sólo de personas. No les enseñan a hacer buenas mueven sus manitas, hacer gestos indecentes, imperdientes. Porque también hay gente que les enseña eso, y siempre que hay mucho. Si no los enseñan, que son los garabatitos como apersonales, que están iguales. Y se van a identificar, que son los grupos de Dios, y van a desarrollar y darle a más. Y llegamos a ser conscientes y a identificar, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy lo que está. ¡Gracias! 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 Espíritu Santo, presienta sobre nosotros y permanezca siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Cepa de aquí, como yo entiendo, yo empecé a conversar No te rimes, John Es algo aburrido, solamente ver las zonas de City Cave Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin cuenta atrás Es un nefro, es parte también de mí A ver, invitamos a todos los niños que quieran saludar a mi niña, a mi niña Todos los niños, vengan a saludarles Ellos vienen también con nosotros Ahí están todos los niños Vengan a saludarles Más rápido, venga, venga, venga Eso, vájale Más rápido, rápido, rápido Eso, eso, eso Sí Ándale, córrele, córrele Ají, Jorá Ay, Santa María de Guadalupe Mira, la perna se alcanza De aquí, mi amor, de aquí de la cintura Pero ven Sí, mija, apriételo Eso, porque está con la punta ¡Un saludo, mami! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Sentonazo, sentonazo! ¡Venga! ¡Sentonazo, sentonazo, sentonazo! ¡Lleva! ¡Venga, vea, vea, vea! ¡Ahí, qué, qué! ¡Ahí, qué, qué! ¡Muy bien! ¡Más de presión! ¡Ay, puso huevo! ¡Ay, puso bebé! Cuida su criatura, mi hijo Pa' que le dé la piñata ahorita Ustedes van a ser nuestro jurado Y van a elegir el ganador, eh Que mejor lo hagan Venga ¿No me van a pasar una peluca para él? Ah, no, ya trae, perdón Es que le quité la cachucha y dije A lo mejor trae a los pelos abajo Pase por favor, véngase Mira nomás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vente, mi hijo, vente! Sí ¡Ay, ay, ay, ay! A él sí le hicimos un favor, eh ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues usted igual creerá un... ¡Miren, miren, muchachos! una botecita hacia aquí vuelta, vuelta vuelta vaya medio espérate los de medio si quieren, ¿verdad? eres caro, ¿verdad? y con ustedes nuestro mango relajado ahí ven con las palmas agarra se agarra el mango y el pego y la яda y el cebo y el pego y la 해doma ajú, ching está muy rico, ¿no? se agarra el mango se jada el mango y el pego y la jada y el pego y el pego una banda ¡ya! se jada el mango se jada el mango se corta el mango y el huevo de la gente ¡Eh! 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 ¡Ahí está bien! ¿Quietas muchachas? Si traen un 500, ¿verdad? A ver, no tienen a abrir la piscina. A la piscina, a la piscita. Gracias, gracias. Pase a su lugar. No se lo vaya porque vamos a elegir el ganader y traemos un buen regalo para ustedes. y él sigue a comer y él está haciendo muy bien nomás ándale chechis una vuelta 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 ándale se me hace muy burandete ya lo vieron bien directamente desde Colombia un poquito bronceada pero aquí está presente con ustedes Shakira échale las palmitas venga eso ándale venga Shakira la cadera la cadera hasta ahí hasta ahí ¿verdad que vale muy bien? mira las cosas así se mueven los sábados en la noche pase a su lugar por favor muchas gracias ¿qué tal? ¿le puedo prestar la banda toda la semana? ay qué bonita pásame el micro ándame por favor le comuno con sus ojos una botecita sexy ándale hijo una vuelta ándale va a quedar ándale ándale y hasta lo prueban vuelta 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 hasta ahí con ustedes veanme y cortaban todas con ustedes Alicia Villarreal Agárrese mi hija Échale el DJ ¿Qué tal? Habla de la que si te ten bien bien Muchas gracias Primero no voy a pasar Y no aquí en la plaza Lo mejor de todo es que no estaba Cantando en vivo A ver, ¿quién? Sí, ¿quién? ¿Quieres que pase él? Ay, pero es mi juego Ay, qué guapo Mira, aplávelo ¿Estás listo? Dice que no A ver una voltecita sexy, por favor Válame, Dios ¿Alcanzaron a ver algo? ¿Somos bien citoteras, mijo? A ver, otra vuelta 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 Ay, gracias Hasta allá, sexy Te digo Y con ustedes Nuestro payaso De rodeo Vuelta 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 Acá Vuelta 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 Dos pasos Muy bien, mi amor No, gracias No te hagas fresa, ¿eh? A ver, ponme la punchis punchis ¿Quieres cantar? Ah, quiere vino ¿Quiere que le pague? No sé, queriendo ¿Cuál le pagamos? Es que Me lo voy a llevar para todos los shows, ¿me lo prefieres? Hola, Tashim, si quieres de nuevo. ¡Ay, qué guapo! ¡Venme, mamá! ¡Estoy feliz! ¡Ay, no, señor! ¡Vuelta! ¿Vuelta? ¡Vuelta! 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 ¡Ay! ¡Vuelta! 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 ¡Venga! ¡Vaya bien, venga! ¡Cantártelo! A ver, esas están más. Si tú lo que le has dicho siempre es la verdad ¡Venga! 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 Si tú lo has llamado cuando te amé ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuatro, cuatro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aquí me falta una! ¡Aquí me falta una! ¡Ahhh! ¡Tú bien! ¡Eaah! ¿Qué tal ahora sí? ¡Acá me sobra una! ¡Le sobra una! ¡Nomás, no me sobra una! ¡Acá estamos bien! ¡No, mi hija, porque te hago vueltas! ¡Aquí están completas! ¡Venga, esto está! ¡Venga, no se acabe! ¡No, mi hija, no se acabe! ¡No, mi hija, no se acabe! ¡Estoy en la desesperanza! ¡Nic-Nac souvenirs! ¡Ay! ¡Qué escudo! ¡Guau! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias para todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya, para los recalados! ¡No, no, no! ¡Lo salgo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cositas! ¡Ay, madrinas! ¡Ay, patrinas! ¿Qué son mis madrinas? Un pantalón. ¡Posita, rastra, solita! ¡No pasa! ¡Sámalo, no! ¡Ay, una pochita! ¡Guau! ¡Aquí está, que lo abra! ¡Abra, linda! ¡Todo tuyo! ¡A ver, linda, 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 que para allá, pasito! ¡Está regalando a su abuelito, Lauro, de Domingo! ¡Muchas gracias, señor Raúl! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Una plaza fuerte con el señor Lauro! ¡Buenita que esté! ¡Gracias, señor Lauro! ¡Qué bonito regalo! ¡Ándale, apenas! ¡Gracias, señor Lauro! ¡Eso! ¡Bravo! ¿Quieres morderle? ¿Le quieres partir? ¿Hay un cuchillo por ahí? Sí, un cuchillo por acá Gracias ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!